A mediados de la década pasada, Porsche decidió sacar un deportivo biplaza de cabina cerrada, parecido al 911, pero más pequeño, como un modelo de entrada para aumentar sus ventas. Esto fue todo un éxito y hoy lo tenemos como invitado. Ahora se llama 718 Cayman. Vamos a conocerlo hoy aquí en Estudio 2. Y no es un capricio decir que es como un 911 a escala, un poco más pequeño. También tiene las mismas características. Por ejemplo, como en un buen Porsche, el motor no está adelante, está en la parte de atrás. Lo que tenemos acá adelante es una suerte, una especie de maletero. Aquí tenemos unos rines de 20 pulgadas que le hacen ver un tono muchísimo más deportivo, si es que le cabe al aspecto del carro, que ya de por sí nos indica que es un vehículo para andar a grandes velocidades. Aquí, bajo esta puerta de vidrio tipo fastback, se aloja el motor. Y bajo de este recubrimiento no tenemos acceso a él, solamente la parte técnica de Porsche puede tener acceso al propulsor. Solamente se puede hacer el llenado del tanque de la refrigeración de agua y se puede agregar aceite en caso de necesitarlo. Es la única operación que podemos hacer por fuera del resto. Todo es con el servicio técnico del agente de Porsche. Miremos este alerón. Este alerón se puede desplegar a cierta velocidad o a voluntad del conductor. Cuando se superan los 120 kilómetros por hora, el alerón se desplaza hacia arriba y se puede lograr un mayor efecto suelo, que es esto, que la carrocería se pega más al piso para brindarle mayor estabilidad. Aquí tenemos la denominación nueva del carro, es el 718. ¿Por qué se saca este número? Pero Porsche ha sido un continuo asistente a las competencias deportivas. Y el 718 era un modelo que le dio bastantes triunfos a Porsche en las finales de los años 50. Ahora se ha retomado entonces esta denominación para llamar a la nueva línea en 2017 del Cayman. Vamos a hablar también de las posibilidades que tiene este carro técnicamente. Es un motor de cuatro cilindros, anteriormente era de seis, ahora vuelven a los cuatro cilindros, pero se ayuda por un doble turbocompresor que eroga 350 caballos de fuerza. Es un modelo con un peso muy liviano y realmente logra velocidades mayores. Está limitado electrónicamente a 250 kilómetros por hora, pero mediante una reprogramación especial se puede eliminar esta limitación electrónica que trae el carro y podría lograr velocidades de 280 y tal vez hasta 300 kilómetros por hora. Es un carro que hace el 0 a 100 en menos de 4.5 segundos. Es realmente rápido. La caja de velocidades es tipo PDK, que es una caja exclusiva de Porsche con doble embrague, de seis velocidades. Y adentro vamos a mirar entonces cuáles son los aditamentos especiales que tiene este carro, porque también tiene unas características bien importantes. La primera característica especial de un buen Porsche es que no tiene el encendido a mano derecha como casi todos los carros, sino que lo tiene a mano izquierda. Se inserta esta llave especial, se gira, se pisa el freno y el vehículo enciende. ¿Qué encontramos aquí en el mando principal? El volante con levas de cambio, aquí se pueden rebajar y aumentar las velocidades del motor. Recordemos que es una caja automática, pero con mando manual también a través de estas levas. Y este botón es muy especial. Este botón que les voy a mostrar modifica algunos parámetros del carro. Ese es el modo normal de conducción. Si lo movemos acá, miren cómo cambia un poco el sonido y cómo lo acelero y cómo va a sonar. Aquí en el mando Sport Plus se endurece un poco la suspensión, cambian algunos parámetros del modelo en cuanto a estabilidad. Ya queda en manos del conductor. Este modelo se recomienda solo para circuitos o en sitios controlados. Este es el modo individual en donde se ubican parámetros de acuerdo a nuestros gustos en el manejo del carro. Y aquí tenemos en la consola central el mando de la caja de cambios. Es una caja de cambios tipo PDK de seis velocidades. Acá tenemos el mando para desconectar el control de estabilidad del carro. Este es un mando que modifica el alerón a voluntad nuestra. Lo podemos subir o bajar, como queramos. Este es entonces el Porsche Cayman 718 o 718 Cayman. Un modelo nuevo que llega al país. Este está pintado en un color que se llama azul Miami. Es el carro que utilizaron para el lanzamiento de este carro hace unos meses. Ya está disponible entonces en el país. Un verdadero juguete de uno de los fabricantes de deportivos más reconocidos del mundo. El Alemán Poli.